Muchas gracias. Estamos con el primer entrevistado con el concejal capitalino Leor General. ¿Cómo anda Leal? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Todo en orden? Bien, perfecto. ¿Vos qué tal? Bien. ¿A favor o en contra de la Universidad Pública? Siempre a favor. Siempre a favor. Yo también fui a marchar ayer. Hemos ido a marchar mucho. ¿Participaste? Sí, sí, sí. Ha sido muy convocante y ha sido muy espontáneo también. Ha sido muy multipartidario, ha sido... Era un solo canto, digamos. ¿No era que había banderas de este lado o del otro lado? A ver, vos viste que en todas las marchas siempre se escuelan banderas y por ahí uno no va a coincidir con todas. La mayoría de las veces no va a coincidir, pero el mensaje común era muy claro. El ajuste no puede recaer, sobre todo en las universidades. Tenés un problema grave y si vos querés recuperar la clase media, necesitás universidades. Lo hablamos con la vice-rectora de la universidad acá en este programa y le planteé que en un principio, por lo menos en la propuesta del actual Presidente de la Nación, sobre todo cuando era candidato, cuando estaba en la carrera presidencial, él proponía que se le cobra a los alumnos extranjeros. ¿Ves cómo es el camino para que haya una paridad en el tema de, bueno, no estatizamos toda la educación, sí para los de afueras, o considerá que la educación debe ser pública y gratuita para todos? Mirá, yo creo que la educación debe ser pública y gratuita. Hay un error de base cuando vos hablás de eso, porque vos partís de una base de que la demanda se va a mantener igual, o sea que van a venir igual los estudiantes extranjeros. Y la verdad que la ciencia económica te demuestra que la demanda no es inelástica siempre. Entonces, primero vos vas a tener un error de base ahí. Todo es analizable, en el contexto actual todo es analizable. Yo no lo descartaría por completo, pero tampoco creo que esa sea la solución. O sea, porque si es que nosotros decimos, bueno, lo vamos a solucionar así y te aseguro que el problema no va a estar resuelto. Porque vos tenés el grueso de los estudiantes de la Universidad Argentina, son argentinos. Hay facultades en las que prácticamente no hay estudiantes extranjeros. Yo soy abogado. En derecho prácticamente no hay estudiantes extranjeros. Entonces, claro, porque además tenés un problema, porque ingresarías vos a una carrera de la cual no tenés idea de cómo funciona todo el sistema. Claro, ahí está la explicación de por qué no hay tanto abogado. En derecho, pero sí en ciencias duras, por ejemplo. Porque la física y la química, etcétera, van a ser elementales. Igual en todos lados. Exactamente. Entonces, si es que nosotros creemos que esa va a ser la solución, y bueno, desde ya adelanto, esa no va a ser la solución. Es analizable, por supuesto, pero la verdad es que lo que va a terminar pasando va a ser que te va a quedar sin estudiantes extranjeros y nada más, no va a tener mayor impacto que ese. Perfecto. No quería dejar de consultarte por esto. No, por favor. Pero quiero traerte también a tu territorio. Todavía no es territorio tuyo. Me encanta, me encanta la universidad pública. Hablo mucho sobre eso. Perfecto. Quiero consultarte sobre este proyecto que se está trabajando. Hemos hablado con distintos concejales. Están todos, por lo menos bajo el mismo título, del tratamiento de residuos. Sí. Pero no sé si están todos con la misma línea de cómo hay que tratarlo. ¿Qué proyecto estás trabajando vos puntualmente? Mirá, yo soy presidente de una comisión especial que hemos generado en el Consejo. Nosotros, el 30 de enero de este año, hemos aprobado la Ley de Emergencia Ambiental en Tucumán. Esa Ley de Emergencia Ambiental creaba una comisión, ¿para qué? Para que la municipalidad informe cuál va a ser el modo en el que vamos a erradicar los basurales en San Miguel de Tucumán. Ese informe lo han remitido, lo hemos comenzado a tratar a comienzos de abril, porque en esa época más o menos lo han remitido. Y el día 7 de abril exactamente hemos arrancado y el día de ayer hemos entregado ya el informe de la devolución por parte del Consejo Deliberante a la municipalidad de cuáles son las que nosotros creemos que tienen que ser las mejoras que le tenemos que hacer a ese plan. Digo, el problema de los basurales es estructural en Tucumán, es histórico en Tucumán. Todos los intendentes que han pasado, todos los intendentes han... Intentado erradicar. ...se han propuesto, lo han intentado, ninguno con éxito claramente. Y nosotros a partir de esas experiencias podemos decir, bueno, veamos qué es lo que tenemos que hacer para solucionarlo. Porque si vos me decís a mí que el problema son los tucumanos, porque hay una falta de cultura, porque hay gente que para en el auto, para en el basural, levanta de la caja y tira basuras ahí. Es verdad, vos tenés un problema de cultura ahí, pero ¿cómo lo solucionás? ¿Cómo lo erradicás? ¿Y cuáles son los puntos que ustedes le pasaron a la municipalidad? Mira, lo que nosotros dijimos a la municipalidad es fácil, porque el informe de la municipalidad nos dice, nosotros vamos a erradicar los basurales levantándolos. ¿Sabemos cuántos basurales tiene ese medio de Tucumán? Esa es parte del problema. El informe no especifica cuántos basurales hay. Hay un informe de hace un par de años de la Facultad de Arquitectura, justamente hablando del valor de la universidad, hay un informe de la Facultad de Arquitectura en el que informaban que habían 480 basurales en San Miguel de Tucumán. Bien. ¿Hace cuántos años es esto? Eso es 2019 y lo replicaron en el 2023. Bien. 480 basurales. 480 basurales. Para dar un minuto, Gonza, poneme ahí en el graf que tenemos aproximadamente 480 basurales. Pero esa es una foto vieja. Claro. Ese es parte del problema. Porque la municipalidad nos dice, sí, vamos a erradicar los basurales. Pero no nos dice cuántos son, dónde están, qué tamaño tienen, cuál es la expectativa de... Claro, y qué se entiende como basural. ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Tres bolsas tiradas o quizás una hectárea de basura? Claro. ¿Me entendés? O sea, y encima, el problema es que la municipalidad nos dice, vamos a erradicar los basurales levantándolos. Obviamente tenés que levantar los basurales, pero con eso solo no alcanza. ¿Qué vas a hacer con esa basura? Porque además, vos los levantás y al día siguiente o en la misma tarde, en el mismo lugar o a la vuelta, se arma otro basural nuevamente. Entonces vos lo que tenés que empezar a hacer es analizar cuáles son los problemas estructurales que tiene Tucumán. Tucumán tiene 10.300 cuadras. Ese es el total de las cuadras que tiene San Miguel Tucumán. 9.300 cuadras pasa el camino de reclutura de basura. Por 1.000 cuadras no pasa. Bien. Entonces, esa basura que no es recolectada... Porque las calles no están en condiciones, porque no se salió... Porque no pasa. Bien. Porque no pasa. Porque han sido... Porque también tengo entendido que están tratando el tema de la empresa de recolección en el Consejo. Exacto. Ya vamos a comenzar a tratar el pliego ahora. Estamos estudiando, estamos en el proceso de estudio. Bien. Vuelvamos. Por 1.000 cuadras no pasa. Por 1.000 cuadras no pasa. Entonces, las cuadras por las cuales no pasa, no es que la basura no se genera. La basura se genera igual. El tema es que esa basura termina en basurales cercanos. Termina en carritos que termina en los basurales. Tenés recolectores de residuos, gente que vive de la basura y que la lleva a sus casas y ahí descarta lo que no es de utilidad. Claro. Ejemplo, te llevan un ventilador viejo tirado, roto que está. El plástico lo descartan, el cobre lo separan para venderlo. Pero ese plástico que lo descartan, lo descartan cerca de sus casas y termina generando un basural ahí. Nosotros tenés que tener una estrategia clara para esos lugares. Si es que vos no tenés una estrategia, no vas a poder solucionarlo nunca el problema de la basura. ¿Cuántos basurales hay? No sabemos. ¿Dónde están ubicados? No sabemos. ¿Cómo vamos a hacer para que no se vuelvan a armar? No sabemos. Todo eso es lo que le estamos diciendo a la municipalidad. A ver, yo soy opositor al gobierno municipal de la Intendencia, pero eso no significa que yo sea tonto. Yo vivo en esta ciudad. A mí también me da vergüenza tener una ciudad con la cantidad de basurales que tiene. Sufro esta ciudad. Entonces, y la disfruto, pero es una ciudad que uno en líneas generales la sufre. Porque es una ciudad que uno en líneas generales ve que no está en condiciones. Hablemos de la basura, hablemos del agua, hablemos de la falta de espacios verdes, hablemos del transporte, hablemos de los baches. ¿Me entiendes? Es una ciudad que te deprime. Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar es cambiarle el eje. Y lo que estamos diciendo a la Intendencia es, sí, somos opositores, pero aprovecha de que vas a tener algunos concejales que con buen tino te van a ir marcando algunos errores. Bien. Para que con esos errores puedas mejorarlo. ¿El Consejo no puede dar propuestas ejecutivas al municipio sino decirle, che, esto no lo entendemos, esto no está llegando a ningún lugar, cosas por el estilo? Claro. A ver, nosotros, es lo que digo siempre, nosotros desde el Consejo Deliberante hacemos las ordenanzas y hacemos una tarea de control, pero no somos el municipio. Claro. No somos el municipio. El que es el municipio, el Departamento Ejecutivo, la Intendencia es la que tiene que tener la responsabilidad de llevar adelante políticas públicas que se sostengan en el tiempo. ¿Y la Comisión tiene diálogo directo con el encargado de Espacio Verde, de Residuos, de la Municipalidad? Claro, desde esos lugares es de donde nos han enviado el informe. Por supuesto, lo hemos visto, lo hemos analizado y ahí hemos ido encontrando estos errores. En líneas generales, yo te voy a decir, el informe transmite buenas intenciones, pero con buenas intenciones no alcanza. Claro. Transmite buenas intenciones porque el informe te dice lo básico, queremos erradicar los basurales, queremos limpiar los canales, no te especifica cuántos son los canales en total que tiene San Miguel de Tucumán. Te dicen que en 22 kilómetros tenés 22 mil metros sobre los cuales se va a trabajar, pero no te indica cuántos son los canales que están entubados, cuántos son los canales que se van a entubar, cuántos son los canales que se tienen que generar, vamos a crear canales nuevos o no. Hay lugares en Tucumán que tienen inundaciones hace años, vos vas a necesitar canales entubados o a cielo abierto, pero vas a necesitar canales en algunos lugares de San Miguel de Tucumán. El barrio Margarita, por ejemplo, es un barrio que está atrás del... es un lugar que tiene una laguna de hace años que se la tapa y vuelve a florar. En ese lugar hace... ¿Es una laguna por tormenta o por Napa? Por Napa, como todo en Tucumán, pero hace 7 o 8 años se ha... 7 o 8 años se murió un niño en ese lugar. Eso es la falta de política pública. A ver, si es que vos no tenés estrategia y si es que vos no tenés un plan a largo plazo, obviamente siempre te van a volver a florar los mismos problemas una y otra y otra vez. Por eso estamos diciendo, a ver, nosotros queremos una sociedad que tenga algunas políticas públicas claras. Nosotros queremos enraigar los basurales, todos queremos enraigar los basurales. Lo que estamos diciendo es a la Intendencia si ustedes también quieren enraigar los basurales, denos datos, denos datos duros, datos que nos permitan a nosotros poder analizar de dónde partimos, cómo vamos a ejecutarlo y cómo vamos a controlarlo después para volver a diseñar de nuevo y para evitar que sea una política pública que se pierda con una gestión. Eso te iba a consultar, todavía no hay fecha para el inicio del trabajo, si bien tengo entendido que se están trabajando ya algunos basurales dentro de San Miguel Tucumán, no hay una fecha para este proyecto que mandó la municipalidad al cual ustedes devolvieron con alguna propuesta o algunas marcas si se quiere, pero no se sabe todavía cuándo va a estar cerrado y se va a comenzar con los trabajos. No, no sé, la municipalidad ya ha arrancado con eso pero no se sabe cuándo va a terminar o cuáles son los plazos. Tiene un año dentro del 30. ¿Tiene un año para erradicar 480 basurales? No es mucho, no es poco, es mucho, un montón de un año, claro, pero vos tenés que tener una estrategia clara desde donde vamos. A ver, la intendencia, la intendenta... Además, la estrategia debería ser transversal porque como vos bien decías, comienza en la educación de los chicos. Claro, también está incorporado eso, eso sí está incorporado. Lo que nosotros estamos diciendo es la intendenta se ha comprometido a tener en 180 días una ciudad limpia, una ciudad sin basurales, una ciudad sin baches. O sea, en 6 meses, 180 días. Así es, ya se cumple, ahora, la semana que viene. La semana que viene ya se cumple. Ah, esta semana, esta semana, esta semana se cumple. Entonces, vos agarrás y vos ves eso y decís, bueno, evidentemente la gestión municipal está fallando. Es una gestión que se ha propuesto una meta que no va a poder cumplir y que, bueno, obviamente, ya es una falla a la parada que se ha dado. Y es una gestión que hoy por hoy lo que yo estoy observando es que está abocada casi exclusivamente a las cuatro avenidas. Bien. Entonces, es necesario tener políticas públicas que nos condengan a todos los tucumanos. Y eso se va a lograr únicamente si es que nosotros tenemos unas políticas públicas que se diseñen con racionalidad. Obviamente, también, obviamente, que uno... ¿Dentro de las cuatro avenidas hay basural? No, no. No, en las cuatro avenidas no. Pero por eso te digo, si es que nosotros nos abocamos únicamente a las cuatro avenidas, vos no tenés un problema. ¿No entendés? Hay problemas de basura, podemos con la reclusión de residuos en muchos lugares de San Miguel de Tucumán. Si vos tenés mil cuadras por las cuales no pasan, después tenés un buen porcentaje de cuadras por las cuales no pasan todos los días. Bien. Entonces, vas a tener naturalmente un problema que te va a surgir de ahí. ¿Cuál es el próximo trabajo de la comisión? Y ahora la comisión va a recibir hasta el día 17 de mayo la Intendencia tiene que remitir toda la información que le hemos solicitado. Ahora 17 de mayo dentro de menos de un mes. Sí. Son dos semanas porque te agarran todos los fines de semana. Tiene tres semanas. Tiene. Tienen tiempo como para poder darnos, entregarnos un informe en el que nos especificen esto. cuántos son los basurales, dónde están, cuál es la cantidad de basura que se tiene, cómo pensamos atacarlos, cuál va a ser el plan, dónde arrancamos, dónde no, con quién trabajamos. Toda esa basura la recoge el 9 de julio, va a San Felipe y de San Felipe va a Oberaposo. Bien. Que ya lo maneja todo el consorcio metropolitano. Bien. ¿Me entiendes? Nosotros lo que vemos, los ciudadanos comunes de a pie, lo que vemos es el recorritor de residuos. El recorritor viene, lo levanta, lo pone en el cajón, lo compacta y ni se lo lleva. Eso después va a San Felipe. De San Felipe luego va a Oberaposo que es el lugar en el que se entierra la basura. Es parte del problema que vos sabés de que más o menos el 10, 15% de la basura de San Miguel de Tucumán está tirada en las calles. Es basura. Basural. Es un montón. Sí. Oberaposo tiene... Y tampoco sabemos aproximadamente cuántos kilos de basura se tira, digamos, se colecta por día, por semana, o sí. Hay info que nos falta. Eso es lo que estamos diciendo. Y encima, vos tenés un problema. Vos sabés de que Oberaposo y todos los basurales del mundo tienen un problema. Los basurales con enterramiento tienen un problema. ¿Viste la bolsa de basura cuando la dejas, la levantás y tira en la agüita? Esa agüita se llama el ixiviado. Ese ixiviado implica un problema a nivel mundial para la salud de la gente. ¿Por qué? Porque esa agüita llega a la Tierra y en la Tierra va filtrando. De a poquito. Vos tenés un problema en Tucumán de que cuando vas filtrando de a poquito llegan las napas. Y salen el agua. Exactamente. No toda el agua que nosotros consumimos viene del cadillal. Tenés un buen porcentaje de agua que sale de agua de pozo. Entonces, si es que vos tenés basurales, tenés el ixiviado, el ixiviado va a napa, el ixiviado va a pozo y el pozo va el agua a pozo. Exactamente. Vos tenés un problema de salud pública. Eso tampoco está especificado. Vos tenés que detallar cuáles son los problemas que te va generando esto. ¿Me entendés? Y eso no está detallado tampoco en el plan. Eso es. Leandro, te agradezco muchísimo haber venido. Puertas abiertas y te espero la próxima vez que necesites comunicar algo. Por supuesto. Muchísimas gracias a vos, Franco. A tu disposición. Gracias a vos. Seguimos.